Levanten todos su mano derecha, por favor. Curan ustedes trabajar con dedicación, con compromiso, a favor de su país, a favor de su gente, a favor de su patria, para llevar en cada una de esas instituciones los mejores de los resultados, para que nuestra administración pública en los museos, en los hospitales, sea de la mejor manera, con eficiencia, con honestidad y con entrega. Curan ustedes, si así lo hicieren, que yo sorprende, si no, que os tome en cuenta. Están formalmente agregados. Muchas gracias y que yo lo bendiga. Momento de alegría, señoras y señores. El presidente de la República, señor Luis Abinadera, se aproxima hacia el espacio donde se encuentran los presidentes de los voluntariados para ofrecer un saludo cordial y agradecimiento por este nuevo rol que asume con interés y disposición una noble labor, un rol caritativo, pero también de fiscalización y control que busca que los ciudadanos y ciudadanas dominicanos puedan servir a su nación con interés y que sean esos pocos veedores que confirmen que el trabajo que se está realizando en entidades del Estado del Servicio puedan llevarse a cabalidad. De esta manera, el señor presidente, la señora vicepresidenta... Gracias, señora presidenta.